Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de donde quiera que me estén viendo. Bienvenidos a un toy. Hace mucho frío. ¿Saben qué? El día de hoy, bueno, ya leyeron el título del video, les voy a hacer la revisión de Anna y Elsa de Frozen. Esto porque se está estrenando la segunda parte. Y pues me parecía interesante hacer la revisión de estas muñecas porque casi no tengo nada de Disney. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente qué traen y todo este rollo. Ahora sí ya me voy a callar. Estoy delicioso. Ya tengo aquí a Elsa y Anna de Frozen. Estas son las versiones de la primera película. La verdad es que yo no soy tan súper fan de las princesas Disney. Y pues normalmente cuando me gusta una solamente compro una versión y ya no más. Aunque estoy muy tentado a comprar la nueva versión de Anna que me gustó muchísimo. Son de esta línea de Disney Store de las que hay en México. Y bueno, las compré desde la primera película. Pero me pareció interesante hacer el video de revisión porque las volvieron a resurtir en México. Aunque creo que vienen un poco diferentes. Pero de todas formas, pues les quiero hacer este video. Salió, bueno, llegó a México el dúo pack de las dos chicas juntas. Pero la verdad es que Elsa no me gustó tanto esta vez. Entonces comprarlo como para tener nada más a Anna no me pareció tan padre. Voy a esperar a ver si llega la versión individual de Anna. Y espero comprarla y espero mostrárselas. Las de Hasbro no me gustaron tanto. Entonces por eso ya no compré más. Entonces vamos a hacer la revisión nada más de estas dos. Bueno, las cajas son muy, muy simples. No traen gran cosa. Es un blister muy transparente. Y viene de fondo el reino donde vive Elsa y Anna. Atrás las montañas estas llenas de nieve. Donde, bueno, ya creo que la mayoría sabemos que ahí se va a refugiar Elsa. Y aquí al frente, pues dice el nombre del personaje. En este caso a Anna. Y pues obviamente el de Elsa, pues trae el nombre de Elsa. El logotipo de Disney Frozen. Y aquí arriba el de Disney Collection. Por la parte de atrás vienen las dos chicas. En esta versión, digamos, de la primera película. Vamos a empezar a hacer la revisión de Elsa primero. Esta muñeca trae el cabello en un tono rubio muy, muy claro. Por la parte de atrás trae esta trenza muy larga. Y como les digo, es un rubio muy, muy claro. La parte de enfrente y de arriba viene cortada así como con estos gajos de cabello, digamos. Pero están llenos, llenos de gel para darle este efecto como que tiene este volado en la parte de arriba. Ahí les pongo por acá como viene. Como que el fleco lo tiene un poco más corto que la parte de atrás. Entonces no está tan mal. Trae acá este mechoncito como que se le escapó y que le está volando aquí al frente. Trae incluso acá como sus patillas. Este detalle de las patillas cortas. No sé si se nota ahí. Y bueno, me parece que no está mal hecho el efecto. Pero pues nunca me ha gustado mucho el cabello que utiliza Disney. No sé, hay mucha gente que dice que le gusta la calidad de Disney. A mí no me gusta tanto el cabello. La verdad es que sí es bastante, es bastante grueso. Es muy parecido al de Hasbro. Entonces esa parte no me gusta mucho que digamos. Sí trae bastante cabello, eso sí. Y bueno, el molde es muy, muy parecido a la animación. Trae las cejas en un tono, es como un gris muy oscuro. Trae una línea de maquillaje de color lila arriba del ojo. Y bueno, trae los ojos de color azul. Viene viendo hacia un lado. Los labios son en un tono vino. Y trae un poco de rubor sobre las mejillas. Para darle un poquito de color. Hay un toquecito de color. Bueno, el vestido me gusta. Está bastante bien elaborado. Trae esta parte de arriba en esta tela transparente de color azul. Es de manga larga. Pero está descubierta de los hombros. Y bueno, esto va unido a esta parte que es como un corset. De color azul cielo. Que tiene muchos brillitos. La tela es muy, muy ceñido al cuerpo, hasta la cintura. Y de ahí se amplía con una abertura al frente. Es un vestido largo. Pero también de donde va el busto sale esta tela muy, muy larga, transparente. Que es del mismo tono que las mangas. Y por atrás, bueno, trae velcro para ponerle y quitar fácilmente. Es una sola pieza todo el vestido. Y los zapatos que trae son estos. Que son como unos tipo flats. Como unos zapatos pequeñitos. Aunque pues ella tiene el pie para tacón alto. Eso es algo que también nunca me ha gustado. Porque creo que sí deberían de esforzarse un poquito más en el diseño de las muñecas. Entonces, deberían de haberle puesto, aunque sea un taconcito chiquito. Para que pues diera ese efecto. Que sí se puede como parar bien. Y no que está así como de puntitas nada más. Pero, pues no está tan, tan, tan mal. Y bueno, esta es Elsa. Ahora vamos con Anna. Bueno, Anna, la primera, primera versión que salió no traía ni gorrito ni capa. Después ya se lo incluyeron. Y bueno, aquí la tengo. Así tal cual, porque me gustó mucho más como se ve con este gorrito. Y es un gorrito muy parecido a esa tela que se llama Polar, creo. Es en un color, es como un rosa un poquito oscuro. Y aquí al frente trae este borde de color lila. El cabello de esta muñeca es como anaranjadito. Viene peinada con sus dos trencitas. Y en una de ellas trae este mechón de color rubio. Según yo, pues sí trae bastante cabello. Pero, pues una vez más, el cabello sí es un poco áspero. Entonces, es como complicado si se lo quieres como peinar de forma diferente. Sí, resulta complicadón. Entonces, esa parte no me gusta tanto del cabello que utiliza Disney. Y bueno, las cejas son en un tono café claro. Están muy bien hechas. Incluso tienen ahí como el detalle de, como de los pelillos por pelillos. Trae una línea de color menta sobre el ojo como maquillaje. Los ojos de esta muñeca son verdes. Trae sus pequitas. Un poquito de rubor sobre las mejillas y arriba de la nariz. Trae igual los labios de color vino. Y viene como con una mueca. La ropa que trae, pues bueno, incluye esta capita, que es del mismo material que del gorro. Se la voy a quitar un rato. Y bueno, es una simple tela nada más. Bueno, el vestido que trae es este. Este sí es a dos piezas. Es la parte de arriba y la parte de abajo, digamos. Porque la parte de arriba es una sola pieza y es como una blusa de color menta con este cuello mao. Y trae como este chalequito o corset que es de color negro con los bordes en dorado. Y aquí trae esta parte de estampado como de florecitas de verde, rosa y lila. Trae velcro y como les digo, esta parte de arriba es una pieza separada de la falda. La falda, bueno, es otro rollo. Pero bueno, la parte de arriba es una sola pieza. Tanto esta parte que es como el corset como la blusa. Y bueno, la falda es esta. Es larga. De color azul rey. Y aquí al final tienes estampado de flores en tonos lila, rojo, azul cielo. Y termina con esta parte en color lila. Está muy bien hecha, la verdad me gusta la falda. Por último, los zapatos que trae esta muñeca son estas botas de color negro. Con ese detalle al frente en dorado. Y estas botas si traen un taconcito. Lo cual me parece mucho, mucho mejor. Están muy, muy bonitas. Están muy bien hechas. Y les enseño que así es el pie de esta muñeca. Que es para tacón alto. Entonces aquí ya tengo... Ana. Bueno, tengo esta Ana que la verdad es que me la regalaron exactamente igual a la que les acabo de presentar. Como les digo, el cabello no me gusta mucho. Yo traté de arreglárselo. Y hice mil cosas que normalmente hago con Barbie. Y le queda muy bien el pelo. Pero el cabello de esta muñeca sigue siendo muy áspero. Y las puntas se hacen muy feas. Muy rápido. Y bueno, les aclaro que es la misma versión de Disney Store. No me gusta el cabello que utilizan. Deberían de utilizar un mejor cabello porque el precio es bastante, bastante alto de esas muñecas. Y bueno, el tipo de cuerpo es así. Y otra de las cosas que tal vez no me gusta tanto es que no trae más articulaciones que de la cabeza, los hombros y la parte de arriba de las piernas. Aclaro, estas son las versiones que llegan a México. Las versiones de Estados Unidos de Disney Store son otras. Es exactamente la misma articulación que van a encontrar con las que salieron ahora. Les muestro. Es exactamente la misma articulación y como les digo, es la misma muñeca. Entonces, bueno, trae esas articulaciones. Los brazos son como de una gomita un poco flexible, digamos. Aunque no, digamos, no se flexionan. Se mantienen así tal cual. Y las piernas son de estas de goma, como las antiguas Barbies. Que les haces así, como que clican un poco y medio dobla la rodilla. El pie es súper suavecito. Y a mí realmente les voy a decir algo. No me gustan este tipo de piernas por diferentes razones. La primera es que cuando le quieres poner pantalones, tardas muchísimo, se atoran a cada rato. Entonces es un problema, no le puedes poner pantalones. Entonces, cuando le pones, por ejemplo, o cuando a veces las compras y que traen liguitas, ya queda marcado en el plástico. Y es muy difícil quitarle esa marca de liga. Y también si las mantienes como de pie paradas por mucho tiempo, muchos años, comienza a deformarse un poco el pie. Entonces comienzan a verse como así. Entonces esa parte tampoco me usa. Yo sé que muchos prefieren eso y que muchos creen que eso es como la calidad o como una calidad mayor a la que nos dan actualmente. Pero yo sí, ahí sí prefiero que las piernas sean de plástico duro. Lo prefiero mucho más a este plástico blandito porque sí hay más problemas. Y aparte se mancha mucho más fácil. Le pones cualquier detallito de cualquier cosa y es muy difícil de sacar una mancha. Es mucho más difícil de sacar una mancha de este material que del plástico duro como este del cuerpo. Voy a comenzar por las cosas que sí me gustan de estas muñecas. Lo primero es el molde de cara. La verdad es que se parecen muchísimo a la animación. Por lo menos estas versiones que son de la primera película. Porque las de la nueva película de la Disney Store. No sé, Elsa está como rara. Se parece muchísimo más a Rocío Banquez que a la misma Elsa. Entonces no me gustó tanto. Por eso me nievo un poco a comprar el Duopat. Pero en fin, en cuanto a la ropa me parece que viene muy bien. Está muy bien detallada. Se parece muchísimo a la ropa de la animación. Y pues me gusta, me gusta. La idea no está mal que esto no sean dos piezas. Lo veo bien. No hay como ningún problema. Entonces esa parte me gusta mucho. Las botitas de Anna están muy padres. Y pues bueno, eso es lo que me gustó de estas muñecas. ¿Qué no me gusta? No me gusta el pelo. El pelo es muy malo. El pelo de Disney Store de verdad es malo. Y no solamente son las únicas dos que tengo. Y no solamente tengo estas versiones que nos llegan a México. También tengo algunos personajes que me traen de la Disney Store de Estados Unidos. Pero el cabello es exactamente igual. De verdad es muy grueso y muy aspero. Deberían de cambiarlo porque las muñecas no son baratas. Tienen un precio bastante alto para traer esta calidad de cabello. Entonces no, creo que no, no está bien. ¿Qué otra cosa no me gusta? Tengo un conflicto un poco muy personal. De que las muñecas sigan trayendo los ojos mirando a los lados y no directamente a la gente. Yo entiendo que eso lo hacían en su momento. Que también lo hizo Barbie. Por una cuestión más social. De que a la mujer no se le permitía ver directamente a las personas. Pero creo que ya es otro tiempo y creo que Disney ya debería de evolucionar. Y esta parte de que la mirada esté de lado no me gusta tanto la verdad. Entonces eso no, no me gusta. Y creo que por eso no me gustan las primeras princesas. Porque yo crecí en un matriarcado donde me enseñaron que las mujeres son muy fuertes. Y no me gusta como esa idea de que están esperando un príncipe. Tal vez por eso me gustan tanto estas nuevas princesas como Mérida que no le interesa casarse. Y Moana que también está como en otro rollo. O Elsa. Entonces eso es lo que a mí realmente me llama la atención de ciertos personajes. Y de otros pues no. ¿Qué otra cosa no me gusta? El detalle de los zapatos. La verdad es que sí le debieron de poner unos zapatitos bonitos. Y no estos que estos los reciclan de otras muñecas. Es que de otros personajes de Disney. Entonces pues creo que por el precio y por la empresa que son. Deberían de echarle más ganitas. Y ponerle un taconcito aunque sea para que no se viera como que está de puntitas. Entonces eso es lo que no me gusta tanto de estas muñecas. Deberían de venir más articuladas. Y también es que el precio es muy muy alto. Ahorita en México las individuales por cada una están en 400 pesos. Lo cual sí es muy caro para lo que son. Entonces me parece que sí se exceden un poquito en el precio. Y el Duo Pack que llegó estaba excesivamente caro. Porque así se pasaron y estaba en mil pesos. Estaba en 999 pesos que ya prácticamente son mil pesos. Que es como pues 100 pesos más que comprarlas por separado. Entonces pues no me pareció como muy justo. Y por eso estoy esperando nada más que llegue como la versión de Ana. Y a lo mejor sí la compro. Sí tenían cierto descuento pero creo que ni aún así lo valen. Entonces preferí no gastar mi dinero en ellas. Porque aparte pues ya tengo estas versiones. Y otra de las cosas es como no se puede como variar mucho. Porque pues es un personaje como clásico de Disney. Pues te la venden una y otra vez de la misma manera. Entonces como que también siento que sí deberían de modernizar un poquito ya las cosas. Que bueno ya están haciendo cosas nuevas. Ya hay versiones collector donde ya saben que traen como una onda un poquito diferente. Eso me gusta. Las versiones esas que salieron en Ralph que venían en pijama. Está padrísimo. Entonces creo que deberían de comenzar a explotar un poquito más ese lado. Como más actualizado. Sin perder el toque que tienen. Pero si nos dieran una versión un poquito diferente estaría muy padre. Yo siempre he creído que tal vez estas versiones que han salido últimamente. Que son como collector. Que son muy caras y son muy limitadas. Deberían traer por lo menos un molde diferente. Estaría padre que fuera un poquito más estilizado el asunto. Y que no nos dieran la misma muñeca nada más con pestañas. Entonces eso es lo que a mí de repente pues me brinca un poco. No porque yo tenga algo contra Disney. Pero creo que Disney tiene toda la infraestructura. Y tiene el dinero para hacerlo. Y para ofrecernos cosas nuevas. Y no lo mismo una y otra y otra vez. Porque si es un poco pues aburrido ¿no? Pero bueno esa es mi versión muy personal. Y pues como les digo me gusta la historia de Frozen. Seguramente cuando esté subiendo este video estaré en el cine viendo la nueva película. Y pues ya platicaremos a ver qué nos parece a cada uno de nosotros. Este fue nuestro video de revisión del día de hoy de las muñecas de Frozen. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Si les gustan, si no les gustan. La verdad es que las prefiero por encima de las de Hasbro. Pero me gustaría saber tu opinión. Así que déjame tu opinión. ¿Qué otra cosa? Pues ya sabes lo de siempre. Suscríbete, comparte el video, dale like. Y pues también si quieres ir a las redes sociales donde comparto actualizaciones de distintas marcas de juguetes. Estaría padrísimo. Tengo Facebook e Instagram que están en la caja de descripción. Y creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por ver, por darme tu tiempo, por estar suscrita o suscrito y por darle like. Espero verte muy pronto en el siguiente video que será de algo muy padre. El siguiente video ya va a ser de tutorial. Entonces yo sé que les va a gustar. Así que no te lo pierdas. Esto fue todo. Adiós. 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 Adiós.